Te conocí en la puerta de un bar Cuando salías a fumar Y yo tomando el aire y tú y tú No me dejabas de mirar ¿De dónde has salido? Que no te había visto Nunca, nunca, nunca por aquí Un rayo de luz trepando En mi deseo Creo que te deseo desde que te vi Siete días juntos En una fiesta de disfraces Tú querías divertirte y yo y yo Quería quererte Tú querías divertirte y yo y yo Quería quererte Amanecimos en mi habitación Sol de la mañana nos despertó Tú te sonreíste y yo y yo Con un nuevo horizonte por corazón Acércate un poco No te hagas el tonto Y escucha lo que ahora te quiero decir Eres un rayo de luz Eres un rayo de luz trepando en mi deseo Creo que te deseo desde que te vi Siete días juntos En una fiesta de disfraces En una fiesta de disfraces Tú querías divertirte y yo y yo Quería quererte Quería quererte Tú querías divertirte y yo y yo Quería quererte Bebiendo, bebiendo, bebiendo toda la noche Bebiendo, bebiendo, bebiendo toda la noche Y así estuvimos juntos una semana Yo quería amor, amor pronto Supe que tú no Te fuiste tan contento y yo y yo No dijes de llamarme por favor Pero pasaron los años Hasta que ayer Paseando por mi calle Te encontré Y recordé ese rayo de luz trepando en mi deseo Y algo parecido he sentido al volverte a ver Fueron siete días juntos En una fiesta de disfraces Tú querías divertirte y yo y yo Quería quererte Tú querías divertirte y yo y yo Quería quererte Bebiendo, bailando, bebiendo toda la noche Bailando, bebiendo, bailando toda la noche Tú querías divertirte y yo y yo Quería quererte En un avión de papel que viene En un avión de papel que viene Mar del norte, América Más allá Marruecos, Curitca, Rabal En un avión de papel que viene En un avión de papel que viene En un par de norte, América Más allá Más allá Marruecos, Curitca, Rabal En un avión de papel que viene En un avión de papel que viene Serás mi estrella Y adiós, adiós luna llena Siempre serás o no serás Serás mi estrella Y adiós, adiós luna llena Más allá Más allá Más allá Más allá Más allá Más allá En un avión Más allá Más allá Muchachilo Al46 Peña F concerns ¿Qué Es Teste O Pod O